Por la tranquilidad del espíritu. ¡Bienvenidos al abismo de los Lamentos! ¡No lo necesitan! ¡Se han delegado suplentes! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Aplausos 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 3 Aplausos 1 4 5 Aplausos 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espermito! ¡Suscríbete! ¡No desperdicies ni un alianza! ¡No tienes ningún poder! ¡Se acabó! ¡Exterminados! ¡Este! ¡Manténlas! ¡Manténlas! ¡Para acarados! ¡Suscríbete! ¡Manténlas! ¡Manténlas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, nada más. 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 Encantado. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Es mi día de suerte. No, nada más. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!